Quedan muchas incógnitas. Al señor Kuczynski lo ha llamado Mr. Kuczynski. A la señora Keiko Fujimori le ha recordado quién es su padre en varias ocasiones. Al señor Ollanta lo ha llamado comandante. Y al señor Castañeda le ha dicho muchas veces que es bueno, pero buen alcalde. ¿Por qué usted se considera que es el único de entre los cinco que merece el voto? No, no tiene ninguna connotación de subestimación de mi parte. Yo creo que Pedro Pablo me entiende mejor cuando le digo Mr. Kuczynski. La señora Fujimori se llama Keiko Fujimori, no estoy mintiendo. Que el señor Castañeda ha sido un buen alcalde, es un gran alcalde. Que el señor Humala es comandante Humala, es un comandante. Yo tengo una profesión, a mí me dice el doctor Toledo, tengo un doctorado. Él tiene el grado de comandante y lo digo, pero sin ninguna cuestión peyorativa. En el caso de la señora Fujimori, lo que pasa es que me preguntó sobre tema de por qué no hice yo más cuando nosotros recibimos la economía en recesión con un déficit fiscal muy alto que dejó su papá y que nos dejó desconectado del sistema financiero internacional. Entonces, mal haría en que un gobierno populista de Toledo podría entrar a distribuir pobreza sin antes primero haber creado crecimiento. Señor Toledo, utilizando sus palabras, ¿cuál es la diferencia entre usted y Mr. Kuczynski, utilizando sus palabras? Es que Mr. Kuczynski es Kuczynski-Godard, que ha dicho esta noche que viene de Europa. ¿Y eso es malo? Nada, para nada, para nada. Yo sé que no es nada para nada. Y usted también lo sabe, quiere decir. Yo lo sé, para nada. Pero yo digo que yo vengo de cabana y tampoco no es malo. Estoy siempre diciendo mis orígenes, mis raíces, de los cuales yo me siento orgulloso y me parece muy bien que Pedro Pablo se sienta orgulloso de sus raíces. ¿Pero cuál es la diferencia en un eventual gobierno entre usted y el señor Pedro Pablo Kuczynski? Porque muchos de los candidatos esta noche los han puesto a la par. El señor Castañeda ha dicho que aprovechaba una de las respuestas para hacer carambola. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? Bueno, eso porque Pedro Pablo ha sido mi ministro, ha sido mi colaborador y ha sido un buen colaborador. Pedro Pablo ha sido solo 18 meses mi ministro de Economía, que quede claro. Ha sido después mi primer ministro. Yo lo saqué por un periodo del gabinete. Pero yo tengo un gran respeto por mis colaboradores y, consecuentemente, no voy a criticar a mis colaboradores. ¿A dónde está la diferencia? Es que yo le pongo un rostro social al crecimiento. ¿A dónde está la diferencia? Es que yo quiero distribuir los beneficios del crecimiento para evitar esa molestia muda o explícita de la gente que le lleva al antisistema, que lleva a una protesta, a una amargura. Yo quiero evitar de que el crecimiento per se sea el objetivo final. Para mí el crecimiento es un medio y no un fin. La política pública económica es para mejorar las condiciones de vida. Quiero que el mototaxista... ¿Pero cuál es la diferencia? Señor Toledo, señor Toledo. No, es que él, él, él es un hombre que es un experto en finanzas. Un hombre que trata de hacer las finanzas arriba, pero que no se preocupa por lo de abajo. Le voy a dar un... Señor Toledo. Él se opuso a mi programa juntos. Se lo digo por primera vez. Se opuso a mi programa juntos. Y lo saqué a pesar de él. Y tuve que despedir un ex viceministro de él. El estudio le quería hacer unas preguntas. Queríamos hacer una pregunta porque para algunos electores que están, bueno, analizando las propuestas de los candidatos, parece haber una contradicción, puesto que ahora cuando se les ve debatir, de alguna manera se atacan todos, pero cuando se les ve todos frente a frente, uno puede notar que hay ciertas coincidencias programáticas, por lo menos entre varios de los candidatos, que creen en una, digamos, una puesta en marcha de un programa más social, de tratar de evitar la pobreza, pero dentro de todo siguiendo un cierto camino en la misma dirección en la que se ha avanzado en los últimos años. Y más bien hay una propuesta diferente, que es la del señor Humala, que además, como usted mismo ha dicho en el debate, pareciera presentar contradicciones. Pero a la hora de hablar, no se oponen a esa propuesta. Entonces, ¿contra qué está luchando usted o qué es lo que pretende transmitirle al electorado? ¿Cuáles son las propuestas que usted cree que son positivas para el país y cuáles cree que son las propuestas negativas para el país? Bueno, Sol, he sido claro sobre mis preguntas y mis respuestas sobre la posición de Ollanta Humala. Ollanta Humala representa un salto al vacío, en mi opinión, representa regresar a una política intervencionista, estatista, que ahuyenta las inversiones, que aumenta el desempleo, que aumenta la inflación. Eso es regresar al pasado y eso es claro. Entonces, ahí no hay ambigüedades. Yo no quiero regresar a las estatizaciones de las empresas. Yo no quiero que se produzcan cambios en las constituciones a lo Venezuela o Bolivia para entrar a las re-re-re-elecciones. Y sobre eso yo soy claro y sin ambigüedad, Sol. Entonces, no. Con los otros candidatos hay matices. Yo estoy mucho más inclinado por ponerle un rostro social al crecimiento, por distribuir más en lo social, porque creo que eso justifica el crecimiento. Pero he trazado una raya con Ollanta Humala. Ahora bien, algunos analistas opinan que Ollanta Humala ha logrado quitarle a usted parte de su votación y ha capitalizado un sentimiento de identidad peruana que antes era de Alejandro Toledo o iba más hacia Alejandro Toledo. ¿Qué siente usted respecto a esto y qué cree que puede hacer en la última semana respecto a esto, al tema de la identificación de un cierto grupo de peruanos con su propuesta o con la propuesta de Ollanta Humala, que definitivamente en los últimos tiempos ha conseguido bastantes adherentes? E insisto, muchos piensan que se los ha quitado a usted. Bueno, no solo a nosotros. Se ha distribuido. Han habido recomposiciones en los números, como tú bien sabes, Sol. Unos han bajado, otros han subido. Eso es número uno. Número dos, el tema de la identidad no me lo va a quitar. Número tres, hay aquí una diferencia substancial programática de visión de país, de lectura de país de hoy día y para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar intensamente para transmitir nuestra propuesta. Lamento enormemente que los últimos cinco años del gobierno del presidente García no se haya distribuido suficientemente los beneficios del crecimiento y eso ha llevado a un enojo mudo o explícito, pero eso lleva a un antisistema. Y eso tenemos que persuadir a la población de que no pueden tirar por la borda. Diez años de crecimiento. Los emprendedores pequeños de Vía El Salvador, de San Juan de Lurigancho, de Lima Norte, de Lima Sur, del Perú en general, que ya tienen algo que perder, no quieren tirar por la borda. Pero al mismo tiempo ven que hay crecimiento, pero que no le está llegando a su bolsillo. Ahí está el gran dilema. Yo voy a buscar el centro izquierda moderno, en donde haya crecimiento con distribución. Hay que tener inclusión. Somos un país multicultural, plurilingüístico, y necesitamos construir una sociedad más cohesionada, basada en nuestra diversidad cultural. Señor Toledo. Dígame. Pensando en debates y en cifras, ¿fue un error presentar su examen toxicológico en el anterior debate? No, para nada. Ya me preguntaste eso la vez pasada, pero te vuelvo a repetir. Te digo que no, porque he leído que 77% de nuestros seguidores tenían dudas. Yo no quería caer en el juego del circo de peluqueros, pero al ver las encuestas y los focus groups, que alguna gente que nos seguía tenía alguna duda, decidí hacerlo con transparencia, con todo lo de la ley. Bueno, debe haberse equivocado de periodista, esto yo no se lo he preguntado antes. Yo quería hacerle otra pregunta, que tiene que ver con algo que me pareció una injusticia, que se cometió dentro del debate. Se está cortando. Raúl, si puede repetir desde el estudio, porque se está cortando el retorno. Sí, lo primero que quería decirle, doctor Toledo, es que esta pregunta yo no se la había hecho antes, así que me llama la atención que me diga eso. Y en segundo lugar, le quería decir que me parece que se ha cometido una injusticia dentro del debate, porque usted entró en este dime y direte de la liberación de los terroristas con Keiko Fujimori. Usted le recordó que en el gobierno de Alberto Fujimori se liberaron 500 terroristas, mientras que en el suyo se habían liberado aproximadamente 80. Pero la injusticia tiene que ver con el término terrorista. Muchas de las personas que se liberó, se liberó justamente porque no eran terroristas, porque no eran ni siquiera operativos, sino eran personas encarceladas injustamente. Tienen razón, hay varias categorías. Algunos fueron injustamente detenidos, y por eso cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio su dictamen, permitió que se forme esta Comisión Lanciere, y muchos no lo liberó el presidente, lo liberó una comisión que lo presidía el Ministerio de Justicia, y lo recomendaba la Comisión Lanciere. Tienen razón, no son todos terroristas, pero de los que salieron, 502 fueron liberados durante el gobierno del presidente Fujimori, fueron menos durante el gobierno del presidente Valentín Panyagua, y mucho menos nuestro. Que quede claro, Alejandro Toledo como presidente no indultó ningún terrorista, ningún terrorista fue indultado por Alejandro Toledo. Fueron liberados como parte del proceso de justicia que esa comisión lo hizo. Entonces, respondí a la pregunta de la señora Fujimori, que me hace, ¿por qué liberamos nosotros? Y la verdad es que la figura es al revés. Bueno, muchas gracias, señor Alejandro Toledo, por haber conversado con nosotros esta noche, y vamos a esperar a ver sus actividades de la última semana. ¿Nos quiere contar brevemente antes de despedirnos qué va a ser? Mañana estamos en Arequipa y en el Cusco, va a ser una semana muy intensa.